Como todos los años, por estas fechas, la Policía Nacional pone en marcha un despliegue de seguridad por toda la ciudad y su entorno. Su objetivo es impedir que se produzcan los hurtos e incidencias típicas de la época estival. El despliegue policial se concentrará en zonas de grandes aglomeraciones como centros comerciales, ferias, fiestas y conciertos para intentar evitar hurtos y otro tipo de incidencias. Como ya es habitual, la Policía Nacional mantendrá su presencia en las Islas Cies. Además, la unidad de Quina será de gran ayuda en la vigilancia de los montes y la prevención de incendios. Preséntase sobre todo en dos partes, en el centro de Vigo y en la zona de Calvario. Hacemos como otros anos, en colaboración con la Policía Local, vixiar las zonas estas tanto de uniforme como de paisano, con la idea de evitar sobre todo hurtos en los bolsos, carteiras, estas cuestiones. Después, tenemos la lucha contra los incendios. O plan de Lumes está ahí. Básicamente, es un mal endémico en Galicia, pero en las partes que ten Monte Vigo y Redondela, van a vixiar con todo terreno, tanto motos como coches, apoyados con unidades de helicópteros y ven de Madrid a unidades de caballería. Hay una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta ante la llegada de las vacaciones. No cerrar las persianas, no dar de baja la luz y darle dos vueltas a la llave de la puerta antes de marcharnos. Son medidas sencillas pero efectivas. Además, es importante la colaboración de los vecinos que se quedan en la vivienda. Los vecinos que no viajan, pues a veces pedirle un poco de solidaridad y cosí que os que fan, en el sentido de que cuando abrimos la puerta, sobre todo de los edificios donde viven más ciudadanos, no deixar pasar gente que no conocemos o deixarlo salir. La policía recuerda que está de servicio a las 24 horas y que se les puede llamar al 091 o al 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!